Música Así suena sin enchufar El modelo témbolo, lo veis, no hay ningún cable El sonido sale por aquí, por este altavoz que he puesto ahí Con Reverb, Chorus y Delay Música 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 Suena así, suena bonita Música 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 ¡Gracias! Ya no necesita ni cable, ya suena amplificada, luego le puedes poner una petaca inalámbrica, aquí una, otra en la mesa y ya sí que es inalámbrica, como que fuera un micrófono inalámbrico, te puedes mover y encima suena por la mesa, por la amplificación. ¡Gracias! 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 que la guerra no traiga tantos daños colaterales a vida Señor guarda Señor las vidas pon paz Señor de las naciones el amor no se ve pero se siente es una fuerte corriente que arrasa con el pecado el amor alivia al alma voliente la cala y la mordiente disipa todo el amor el aliento más malo el amor insipia de los creyentes lo que define al cristiano el amor el amor el amor de Dios me llena todo lo puede es nuestra fuerza es nuestra fuente y la luz resplandeciente que en nosotros refleja el amor de Dios proviene se manifiesta pero el amor seguramente sea la nota perdiente de los que hieren y peca el amor el mensaje del maestro que nos dejó en su momento aquel que nos amó tanto el amor el cuente de los mandamientos la esencia del evangelio la plenitud de lo amado el amor es maquillaje perfecto para cubrir los defectos que pueda haber en mi hermano todo lo puede y es nuestra fuerza y es nuestra fuente y la luz resplandeciente que en nosotros se refleja el amor de Dios proviene se manifiesta pero el amor seguramente sea la nota pendiente de los que hieren con sus detalles con sus hechos palabras omisiones y peca adiós